Buenas tardes, soy Anua Vargas de la Nacionalidad Shuar del Ecuador. Comentarles cómo nos hemos visto afectados por el cambio climático aquí en la Amazonía. Podemos palpar variaciones de temperaturas, calores muy intensos y también fuertes lluvias, lo que provoca las crecientes de nuestros ríos y por ende mismo las afectaciones a nuestros cultivos por el deslizamiento de tierras. También a causa del ingreso a nuestros territorios de empresas transnacionales como son madereras, mineras, que provocan la contaminación de nuestros ríos a gran escala y también la disminución de nuestros bosques en la selva amazónica. Lo que nos afecta directamente, cuando ingresan las empresas transnacionales, las mujeres tienen que ser desplazadas de sus territorios, las comunidades indígenas tienen que ir a vivir fuera de sus territorios. Al hacer el uso de nuestros derechos, como mujeres, como jóvenes, somos vulnerados y somos perseguidos por los gobiernos. La justicia no nos garantiza, no nos ampara los derechos que están inscritos en la Constitución. Por ende, nosotros como jóvenes, como mujeres, también hacemos el uso de nuestros derechos, alzamos nuestras voces por la defensa de la vida y los territorios. A causa de eso, tenemos que ser perseguidos por los gobiernos. Por ende, la justicia no nos garantiza, no nos ampara los derechos que están inscritos en la Constitución. Gracias por ver el video.